Hola Esteban y hola oyentes y familia de origen, ¿qué tal estáis? Yo soy Johnny Vele y hoy os doy la bienvenida, hoy quiero jugar a un juego, me he traído un poquito de atrezo y como digo os doy la bienvenida a la butaca oscura, ya sabéis, ese huequito dentro del programa en el que podemos hablar y esplayarnos dentro del cine de terror, muchas veces recomendando películas y otras veces, como es el caso, poniéndonos un poquito más serios, un poquito más solemnes, porque os vengamos a hablar de un juego, yo vengo a traer una historia real, varias historias reales, varios casos reales de asesinos reales, de crímenes reales que han inspirado en los que los guionistas o directores han cogido de aquí y de allá, se han basado para crear una obra, muchas veces son obras menores que no han tenido mucho recorrido, que también las traeremos porque las semanas son muchas y el cine es largo, siempre hay muchas anécdotas que contar y en otros casos películas que han sido de gran calado, como en el caso de hoy, ya lo habréis adivinado viendo aquí a Billy, que tengo aquí al muñeco Billy, hoy vamos a hablar de la saga Saw, vamos a hablar de John Cramer, John Cramer es el asesino, ¿no? es el antagonista, es el villano, el asesino del puzzle, que encarnó Tommy Bell y que ha saltado a la fama, se ha convertido en uno de los iconos del cine de terror con sus 61 años, ¿quién lo iba a decir? allá cuando se estrenó la primera Saw, ¿quién le iba a decir a él que le vendrían secuela tras secuela hasta llegar a este mismo 2023 en el que hemos tenido Saw 10, un Tommy Bell que ya tiene 83 años, 82 años, si no me falla la memoria, y se ha convertido en un icono del mundo del terror, pero hoy no vengo a hablaros de Saw como tal, ¿vale? doy por hecho que todos, en mayor o menor venida, habéis visto ya la saga, sabéis de lo que va, de un asesino, bueno, o él dice que no asesina, él dice que no mata a nadie, que él los pone a prueba y la gente se mata, se matan ellos mismos, ¿verdad? pero bueno, él es el villano y juega con la gente, les pone pruebas, les pone trampas, ¿no? y es una película de gore, todas son muy macabras, muy sangrientas, de esas que te hacen no mirar a la pantalla porque tienes que hacer un muy salto de fe para poder realizarlas, entonces, hoy os traigo varias anécdotas de la saga Saw, ahora que se ha estrenado la décima parte y quiero contaros la historia real que inspiró a los guionistas, está la película Saw, sobre todo la primera, ¿vale? luego ya se ha ido derivando, 10 películas pero la primera película, el germen, el origen, está escrita a dos manos, entre James Wan, el archiconocido James Wan, y Leicht Wanel, espero haberlo pronunciado bien bien, pues cada uno de ellos tiene una anécdota, la de James Wan la contaré luego al final porque es muy curiosa es algo más simpática, entonces, pues para aligerar, para aliviar el peso dramático la contaré después pero la del guionista Leicht Wanel me gustaría contarla ahora porque sí que tiene, sí que tiene mucha carga y estoy seguro que después de escuchar a este, la historia de este asesino estadounidense no vais a ver la película con los mismos ojos le llamaban el chico de la caja de, o el hombre de la caja de juguetes Toy Box Toy Box Killer el asesino de la caja de juguetes su nombre real era David Parker Ray que por cierto me voy a adelantar un poquito a la historia me voy a adelantar porque yo que soy un fanático de Chucky, del muñeco diabólico, de la saga Chills Play esto es un paréntesis antes de entrar en Arrina yo tengo una teoría que no la he escuchado en ningún lado y creo que no está corroborada pero yo tengo la teoría algún día investigaré Chucky es un asesino es un asesino que se metió dentro del cuerpo de un muñeco el asesino real, el hombre real se llamaba Charles Lee Ray Charles Don Mancini, el papá de Chucky nos ha dicho que Charles es Paul Charles Manson Lee nos dijo que era por Lee Harley Oswald el presunto asesino de de Kennedy y Ray ¿verdad? yo tengo la tengo la teoría porque el asesino del que vamos a hablar hoy David Parker Ray tengo la teoría de que este caso ha inspirado demasiado a Don Mancini Ray por el apellido pero Lee yo no estoy tan seguro de que sea por Lee Harley Oswald ya que la 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 pareja de David Parker Ray que iremos más adelante se llamaba Cindy Lee Lee Ray pero vamos más allá porque la hija de David Parker Ray sí, tuvo una hija ahora desglosaremos se llamaba Glenda ¿cómo se llaman los gemelos? los hijos de Chucky Glenn y Glenda ahí lo dejo no está confirmado por Don Mancini no he escuchado a nadie decir esta teoría pero a mí me suena que este caso ha inspirado demasiado para los nombres de Charlie Ray que es el Chucky el muñeco diabólico bueno, haciendo este paréntesis este preámbulo que ha sido como lanzar un una botella un brindis al sol ahí lo dejo el que quiera retomar el guante pues ahí está y si a alguien le interesa pues investigaré vamos a hablar del asesino que realmente inspiró a a Leith Wannell Leith Wannell el guionista de Shaw era un tipo muy hipocondríaco una vez fue al médico porque tenía migrañas tenía dolor de cabeza y él ya iba pensando que iba a tener un tumor cerebral que iba a tener algo duro que iba a tener algo muy serio y cuando ya le dijeron que eran migrañas le dio por pensar y dijo ¿qué pasaría si alguien va a hablar con el doctor y el doctor le dice te quedan una hora de vida tienes algo y te queda una hora de vida y es más ¿qué más? ¿qué pasaría si alguien te dice tienes que hacer algo con tu tiempo tienes que 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 usarlo en algo productivo porque estás a punto de morir entonces él ya fue creando el personaje de John Kramer el asesino del puzzle lo fue creando ¿y cómo le dio cuerpo? pues con el caso que que saltó en Estados Unidos que asoló a toda una población de David Parker Ray el asesino de la caja de juguetes David Parker Ray creo que no os va a sorprender si os digo bueno él nació en 1939 o sea él es muy anciano murió murió en el 2002 si no recuerdo mal y sí 28 de mayo del 2002 tengo la chuletita y él nació se quedó huérfano a muy temprano nació en Belén en Nuevo México se quedó huérfano le acogió su abuelo y no os va a sorprender cuando os digo que fue vino de una familia muy desestructurada su abuelo abuelos de aquella América Profunda de aquella época le provinaba palizas vejaciones David siempre fue un niño muy retraído le hacían bullying en el colegio David no se quería juntar con nadie David empezó a forjarse una personalidad muy solitaria muy sombría pero luego era muy inteligente demasiado inteligente se apuntó al ejército se apuntó fue consiguió ser mecánico de aviones él fijaos el coco que tenía se sacó todos sus estudios fue mecánico de aviones pero siempre estuvo un poquito outsider estuvo un poco al margen de la sociedad no le caían muy bien las personas sobre todo las mujeres tuvo algo con las mujeres se casó por primera vez y él tenía unas unas parafilias un poquito extrañas le gustaba un poquito de estado masoquismo le gustaba pegar le gustaba azotar le gustaba atar su primera mujer no lo no lo aceptó demasiado y le dejó se divorciaron David rehizo su vida se volvió a casar y ocurrió lo mismo cuando empezó a dar riendas sueltas a sus a sus gustos a sus fetiches eso de pegar eso de atar eso de hacer daño ¿no? que no fuera consentido obligaba a sus esposas a tener relaciones con él se puede catalogar como violación es una violación su segunda esposa tampoco estuvo de acuerdo en ello y le volvió a abandonar en aquel tiempo tuvo una hija Glenda que os he hablado antes del nombre de Glenda que creía que era igual que la hija de Chucky aunque todo el mundo la llamaba Jessie pero bueno su nombre era Glenda dejamos al personaje de Glenda ¿vale? se quedó con su madre en ese tiempo después de su divorcio fue cuando cuando David decidió le saltó el chip y decidió hacer algo decidió que las mujeres eran malas eran perversas no eran para él se merecían sufrir se merecían dolor se empezó a formar traspasó la línea se empezó a formar ese lado oscuro y se gastó 100.000 dólares primero lo hizo en el patio trasero de su casa pero después poco a poco se gastó 100.000 dólares en modificar una caja de su camión y convertirlo en lo que los medios de comunicación han llamado la caja de juguetes un laboratorio macabro oscuro laboratorio para practicar el dolor para infligir daño laboratorio del terror ¿verdad? como hemos visto en esas películas de Shaw esas cabinas donde hay artilugios que solamente hacen el mal pues entonces David decidió hacer una obra su propia obra su propia creación y aquí están las similitudes ya las vais viendo con John Cramer John Cramer creía que todo era una obra él lo llama su obra todas sus todas sus víctimas él lo ve parte de un proyecto de un juego el juego del miedo el juego del puzle entonces empezó a contratar servicios de prostitutas de drogadictas porque eran las las personas que no le importaban a nadie que no tenían prácticamente familiares ni allegados las pagaba y al principio como digo se las llevaba al patio trasero de su casa y después ya fue en el camión y las empezó a hacer dolor las empezó a hacer daño pero no hacer daño por el simple placer de hacerlo sino porque él era en un experimento él quería hacer su obra él quería aprender de hecho estuvo leyendo sobre anatomía estuvo sacándose cursos sobre anatomía y escribió un libro sobre el dolor no tengo el título exacto pero se llamaba algo así como el gran libro la gran enciclopedia del dolor de hecho escribió artículos e investigaba dónde pegar más dónde pegar menos dónde duele más cómo hacer este dolor para que sea más insufrible se volvió un erudito de hacer el mal y eso lo practicaba con las chicas no solamente se limitaba a drogarlas aquí viene lo sórdido violarlas evidentemente y empejarlas sino que también cuando las ataba las drogaba las dejaba inconscientes las ataba en una silla y esperaba a que ellas cobraran la conciencia y las ponía en una cámara y lo primero que esas chicas veían cuando se despertaban era una cámara una grabación de una media hora en la que él mismo les explicaba lo que las iba a hacer sigues viendo las similitudes con la película de Sao esas cintas en las que te explica John Grammer las pruebas pues imaginaos cómo se sentirían aquellas chicas desorientadas drogadas un poco alucinadas escuchando a alguien que te va a decir durante la próxima media hora te voy a hacer esto te voy a hacer esto luego te voy a hacer esto cuando él empezaba a hacerlo realmente ellas sabían que después les venían cosas mucho peores o sea horrible lo peor de todo es que cuando finalmente le cogió la policía todas esas cintas se han recuperado esas cintas son por palabras de los testigos inenarrables de hecho una policía recién salida de la academia 22 años se suicidó tras estar en una larga investigación viendo en bucle todas esas cintas SNAP se puede catalogar cintas SNAP bueno vamos a avanzar un poquito porque tampoco tengo demasiado tiempo en el programa podría contar largo y tendido podríamos hablar mucho más sobre este personaje porque es fascinante dentro de dentro de la criminología dentro de de la psicología realmente pero bueno no tengo mucho tiempo entonces no se sabe cuántas mujeres cayeron bajo su yugo pero estuvo 15 años todavía la historia puede ir a más todavía se vuelve mucho más sórdida voy a avanzar un poquito rápido porque me voy quedando sin tiempo la historia va a más ya que cuando pasó el tiempo se juntó con una chica y es la citada anteriormente Cindy Lee Hendry Hendry perdón Hendry Cindy Lee Hendry y ella tenía los mismos gustos tenía los mismos placeres él le comentó su obra y juntos ella se hizo su cómplice vuelven las similitudes con la película de Shaw porque John Grammer no es nada sin un elento de cómplices usaron ya la cabina la cabina del juego la caja de juguetes para seguir secuestrando mujeres violándolas e infligirles el dolor para luego documentarlo todo como si fuera una enciclopedia oscura y macabra todavía puede ir todo mucho más allá ¿os acordáis de su hija Glenda llamada Jessie también participó con ellos cuando creció se volvieron un trío oscuro un trío macabro y entre los tres siguieron asesinando bueno asesinando a algunas su principal motivación tengo que decirlo no era matar a las personas era drogarlas hacerles daño investigarlas violarlas evidentemente hacerlas sufrir pero luego soltarlas y si les habían dado tantísimas drogas que nadie las creía o que incluso ellas mismas no sabían lo que era real lo que no lo que les había pasado algunas veces se les iba de las manos y las mataba ¿vale? o sea que es un criminal de todas todas pero eran tan capaces de irse tres horas de camino unos cuatrocientos kilómetros a otro estado incluso a coger a una mujer y traérsela o sea no les valía cualquiera eran tan meticulosos que podían avanzar todo lo que quisieran y traerse a su víctima a alguien que evidentemente no les fuera a dar problemas finalmente y avanzando mucho en la historia les pillaron hubo otra otra Cindy ¿verdad? esta se llamaba no recuerdo su nombre exacto pero era Cindy también se llamaba Cindy se escapó consiguió escapar fue a casa de unos vecinos ella sí que estaba lúcida aunque estaba drogada pero estaba desnuda completamente con unas argollas y unas esposas imaginaos llamó a la policía que por cierto ella se asustó cuando vino la policía porque muchas veces sus captores David también iba vestido de agente entonces cuando vino la policía imaginaos esas pobres muchachas lo que sufrirían y bueno en definitiva les cogieron les pillaron nos dicen que en aquellas salas de tortura había cintas había elementos quirúrgicos una silla para aprisionar a las víctimas podéis imaginaros lo peor finalmente a David se le aceptó una condena de 224 años de cárcel que no llegó a cumplir porque murió de un paro cardíaco antes de pisar la prisión y su hija Glenda quedó libre en el 2017 estoy avanzando mucho la historia pasaron muchas cosas fue muy mediático pasaron muchas cosas entre medias pero quedaros con que Glenda desde el 2017 quedó libre y hoy en día es una ciudadana de pleno derecho como podéis ser vosotros o como lo puedo ser yo esta asesina ¿verdad? y esta es la historia de David Parker Ray a grandes rasgos sin ahondar demasiado y la que inspiró a Leith Wammel a crear al personaje de John Cramer ahora y muy rápidamente para aligerar un poquito las tensiones os voy a contar el personaje de Zepp Zepp es ese es ese ayudante de ese enfermero que sale en la película y que ayudó a John Cramer a acoger a las víctimas a asedarlas y a meterlas para hacer las pruebas Zepp se le ocurrió a James Wan cuando tenía 17 años cuando leyó en el periódico el caso de una persona que se colaba en la casa de la gente y no les mataba sino que les hacía cosquillas en los pies hacía cosquillas en los pies y se marchaba otra vez eso puede parecer irrisorio es curioso cuanto menos pero a James Wan con 17 años le causó mucho temor fíjate con una familia recién formada en una casa que se mete alguien en tu hogar en donde estás seguro en tu zona de confort y te haga cosquillas te puede hacer cosquillas como te puede hacer cualquier cosa y lo escribió el personaje de Zepp basándose en él lo más curioso de todo y lo tengo aquí me gustaría leerlo textualmente es que cuando se estrenó la película Saw 1 y tuvo tanto éxito todo el equipo de rodaje recibió un montón de cartas de felicitaciones y demás y recibieron un anónimo que decía lo siguiente queridos amigos me gustó mucho la película me gusta ver mi trabajo en pantalla el actor que me interpreta es muy bueno aunque yo tengo el cabello oscuro espero ver más debería pediros dinero quizá fuera una broma realmente puede que sea una broma pero es una carta cuanto menos oscura cuanto menos sórdida y que porque James Wan dijo que este personaje se basaba en esa persona que hacía aquello nunca se ha sabido quién es esperemos que nunca se sepa y estas han sido mi historia real sin censura en la que se ha basado la película Saw 1 porque luego en las diferentes secuelas ha habido historias mezcladas que si os interesa este tema pues os las traeré esto ha sido todo por mi parte no me he querido meter demasiado en detalles para no no tenemos tanto tiempo pero bueno creo que os ha dado un giro y si queréis vosotros investigar por vuestra cuenta creo que tenéis ahí un buen bloque y la próxima vez que veáis Saw sabed cómo se sienten esas víctimas cuando ocurre en la vida real nos vemos la semana que viene en otra nueva butaca oscura y hasta entonces no os olvidéis de cerrar bien la puerta antes de iros a acostar pues nunca se sabe lo que puede haber en el otro lado